Tercera ensalada Esta va a ser de quinoa Vamos a poner acá que tengo quinoa cocida La dejo acá Va a llevar morrón rojo Que esto lo que voy a hacer Es picarlo Vamos a sacarle como siempre Esto blanco Y Vamos a picar Corto la juliana Y después Junto toda esta juliana Y ahí si hacemos Después los cubitos chicos Ahí está Entonces Voy a agarrar un bowl Allí voy a poner La quinoa El morrón lo mismo que la cebolla Si vos lo anotas muy fuerte Le das una vuelta en el sartén Y listo Para que lo utilices Ahí ya le bajas la acidez O sea que no te vaya a caer mal Pero obviamente que eso es De cada persona Acá tengo Mezclo Le voy a poner también Cebollita de verdeo Vamos a cortar por acá Y le voy a poner Parte De esto blanco Y lo verde Ahí Bien finito Voy picando Vamos acá Con la cebollita de verdeo Todos estos vegetales Espectaculares Me los alcanzaron De la frutería Colo Colo Que están frescos Están apetitosos Traje también Mirá Chauchas Que están cocidas Otro de los ingredientes De nuestra ensalada Y el toque crocante Se lo voy a dar Con almendras Que ahora las voy a picar Y eso lo vamos a incorporar En forma de lluvia Las almendras Son un alimento muy nutritivo Como cualquier otro fruto seco Por el contenido de fibra Que tiene Por el contenido de vitamina Sobre todo el complejo B Por el contenido de magnesio De minerales O sea que vale la pena Empezarlas a incluir En nuestra alimentación Obviamente que no son alimentos Que pueda consumir libremente O que debiera consumir libremente Porque son muy energéticos Porque son muy energéticos Por el contenido De ácidos grasos De grasa Insaturada Muy beneficiosa Para nuestra salud cardiovascular Mirá Integramos así En forma de lluvia Cuando coma la ensalada Voy a notar Ese crocante Y acá Ahora Le vamos a poner Aceite Un toquecito de vinagre Sal Para rectificar Pimienta Pimienta Mezclo Ya tengo mi plato Que me está esperando Acá Ahí Y mientras yo me quedo Terminando mi platito ¿Qué te parece Si copias la receta De esta ensalada? Para la ensalada De quinoa Quinoa cocida Media cebollita De verdeo Cuarto Morrón rojo 100 gramos De chauchas Cocidas 8 almendras Aceite de oliva Vinagre Sal Y pimienta Vamos con nuestra Cuarta receta De ensaladas Mirá Esta Te había dicho Te había adelantado Que es una Ensalada Anticancer ¿Cómo tenemos que hacer Una ensalada Anticancer? Cuanto más variedad De vegetales Cuanto más Colorida Sea nuestra ensalada Más Anticancer Va a ser Porque contiene Muchos fitoquímicos Entonces Yo para esta ensalada Tengo acá Las hojas verdes Tengo la cebolla Morada Que lo que voy a hacer Es cortar Como hicimos hoy Con la otra ensalada En juliana Bien finito Tengo morrón Así está bien Tengo morrón Que vamos a cortarlo En este caso También en juliana No picado Retiro Acá Y vamos a cortar A lo largo A lo largo Tengo también Repollo colorado Vamos a cortar finito Y en este caso Y en este caso Tanto la cebolla Como el morrón La idea es que queden Crudos Cuando el alimento Está crudo Obviamente que tiene Todos sus nutrientes Cuando yo los cocino Empiezan a perder Por eso acá Como es esta Tiene esta característica Esta ensalada Que va a ser Anticancer Tengo que dejar Los vegetales Crudos Ahí estamos Repollo colorado Tengo por acá Me voy acomodando La tabla Para que todo Me entre En esta tabla Vamos a Cortar también Naranja Que la vamos a poner Al lado de la zanahoria Fíjate La estoy pelando Y le estoy sacando Todo lo blanco Que es lo que le da El amargo Vamos a retirar bien Y vamos a cortar Como dicen A vivo Sacándole todo esto Entonces Vamos a cortar Algunos gajitos Ahí Y vamos a ir Retirando Acá me quedó Un pedacito De cáscara Unos gajitos Para poner Una fruta Está bueno Integrar Alguna fruta En las ensaladas Queda muy rico Ahí estamos Y ahora sí Comienzo A armarla Mirá Mis hojas verdes Como obviamente Ingrediente principal De las ensaladas Tienen mucha agua Nos dan esa sensación De frescura En el plato Vamos a hacer Este colchón Y voy a aderezar Con aceite de oliva Y cúrcuma Vamos a poner Por acá También El repollo colorado Ahí Fijate los colores Vamos a poner El morroncito La zanahoria Ahora Continuación La zanahoria Que le voy a agregar La naranja Que va muy bien Ahí Tengo brócoli También para integrar Que nos va a dar Más color verde Vamos a poner Otro por acá Tengo la cebollita Y le vamos a integrar Nueces picadas Otro alimento Sumamente sano Que no puede faltar En esta ensalada Vamos a poner Por acá Quiero ir haciendo Antes que nada El aderezo De aceite De oliva Y de cúrcuma Para que tú lo veas Mirá Vamos a poner así Aceite de oliva Con una cucharita De cúrcuma Ahí Mezclo bien Me va a quedar Un color amarillo Intenso Muy lindo Y eso se lo vamos a ir Volcando por arriba O sea que ahora Me queda Terminar De acomodar Mi ensalada Picar las nueces Poner el aderezo Y pronto Mientras yo te voy Pasando la receta Para la ensalada Anticancer Hojas verdes Brócoli Zanahoria Naranja Repollo colorado Cebolla morada Morrón rojo Semillas Frutos secos Aceite de oliva Y cúrcuma Habop No 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 Es Cúrcuma